El último sábado se presentó en las escalinatas del Centenario Teatro Vera el grupo artístico Angelus, poniendo a consideración del público su show Angelus Fusión. El espectáculo ofreció un gran despliegue con la participación de un staff de más de 40 bailarines, llevando al público por un recorrido de múltiples propuestas y estilos bajo la dirección coreográfica y musicalización de Daniel Gamarra Mambrín. En la oportunidad compartieron el escenario imaginario con Linfocitos, un grupo de improvisación teatral que despunta el arte de generar historias en el momento mismo de contarlas. Con el aporte del público que sugirió títulos y estilos, Linfocitos ofreció un espectáculo creativo y original.